Saludamos este espacio, entendemos la importancia estratégica del café en la economía nacional, pero también entendemos el símbolo de lo que implica que las organizaciones de base recuperen el protagonismo gremial alrededor de la economía del café. Para nosotros es muy importante que el gobierno nos conozca, que se dé cuenta que en un rincón de Cajibío habemos un grupo de mujeres que queremos aportarle a la paz. Que al fin un gobierno convoque a la base campesina y trabajadora. Nosotros hoy estamos en la disposición de que con cada organización de base cafetera podamos formalizar un acuerdo asociado a formalización, a titulación. Qué bueno que se llegue esa oportunidad de darle tierra al que no la tiene, a la persona que quiere quedarse en el territorio, a la persona que la ha sudado. Para eso los estamos acompañando y cuenten con la Agencia Nacional de Tierras en sus planes y en sus propósitos para hacer el café un propósito del país. ¡Gracias!